Hoy vemos con mucha gratitud y orgullo la rehabilitación de nuestra sala de extracción de miel. Es una sala que está con todas las habilitaciones para poder extraer miel, recordando que la miel es un alimento que se manipula bajo ciertas normas y también hacerlo con servicio a la población. Nuestra escuela está enclavada en un sector, digamos, del área de riego, donde tenemos diferentes secciones productivas y entre ellas la sección apicultura. Con una buena producción, hemos tenido ya la primera extracción de lo que es la cosecha del año 21-22, con una producción de dos tambores de 300 kilos cada uno. Entonces es muy grato rehabilitar la sala, recordando que aún seguimos en una situación de pandemia que prácticamente ha habido dos años que hemos trabajado en guardias limitadas y con mucho esfuerzo por parte del personal de la institución, porque todo lo que podemos ver aquí lo ha hecho el personal de la institución, no hemos requerido personal externo. ¿A qué se destina la producción? La producción aquí nosotros la destinamos al sector de comedor de la institución, a los alumnos se les sirve una porción de miel en el desayuno y en la merienda, a los alumnos sobre todo residentes, que son alumnos que es del interior, que viven en la escuela, y lo que nos sobra procedemos a la comercialización. En un mercado interno, la sociedad cooperadora de la escuela comercializa la miel. ¿Qué planes tienen a futuro respecto a la proyección como para aumentar un poco la producción, justamente pensando en esto de la comercialización y los frutos que pueda? Sí, para nosotros la apicultura es uno de los pilares que tiene la institución, porque se automantiene y también en algunos casos ayuda a la mantención de otros sectores didácticos productivos. Tenemos pensado aumentar el número de colmenas, que eso hace a que nosotros podamos tener un aumento de la producción de miel. Bien, lamentablemente nuestro sector del Sanjón está siendo rodeado por la urbanización, está avanzando la urbanización, entonces eso sería una limitante para nosotros aquí en el predio de la institución, poder aumentar el número, pero trabajando con la facultad de quien dependemos, Facultad de Agronomía y Agroindustria, estamos tramitando en algún otro sector poder trasladar nuestros apiarios, a aumentar el número de colmenas y como tal aumentar la producción de miel y otros derivados. Justamente es importante la ubicación, trasladar las colmenas en este caso para que la producción dé mucho más fruto. Así es, así es, pensar en que tenemos que trasladar nuestras colmenas, reitero, por la urbanización que avanza hacia el sector. Gracias. 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 Gracias.